Solitaria, conida la viquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta nena, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina y los tira sin verlos jamás La viquina, tiene pena y dolor La viquina, no conoce el amor Alta nena, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él Música Solitaria, conida la viquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta nena, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él La viquina, tiene pena y dolor La viquina, no conoce el amor Alta nena, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él 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 Gracias por ver el video.